Hola amigas, pues ya regresé, ya estoy aquí, bien apenada, bien avergonzada, con todos y todas ustedes. Les voy a platicar. Ayer salí a comer con una amiga, pues para distraerme, ya saben. Regresé y me acosté a dormir, porque realmente comí mucho y me dio sueño. Bueno, ya saben lo que pasa. Aquí en México le decimos, me dio el mal del puerco. Pero yo tengo mi alarma del despertador activada, por eso no me preocupo. Normalmente, aunque no lo crean, me despierto a las 4 de la mañana, me baño, me doy una manita de pantera, les grabo, lo edito, lo subo para que lo revisen, porque luego se tardan montones en la revisión de los videos. No me gusta subirlo luego luego, o sea, hacerlo público, porque luego pues hay cosas que la plataforma no permite y nos metemos en problemas o no los desmonetiza. Entonces así, pues ya, con tiempo lo subo, lo estaré subiendo como eso de 6 y media, 7 de la mañana, ya lo revisan, lo verifican y sube a las 8 de la mañana. Pero ayer, pues me acosté, yo escuché que sonó la alarma, supuestamente la apagué, empecé a hacer lo que siempre hago y a las 9 de la mañana, cuando iba yo a checar cómo iba de vista hacer el video, pues me di cuenta de que se había subido, o sea, inmediatamente, dije, bueno, se habrá subido a las 6 de la mañana, no hay problema, pero cuando veo que ya llevaba, creo que 4 horas, dije, ¿cómo? No puede ser. Pero fíjense, subo el video, supuestamente yo lo mando a revisión, para que a las 8 estuviera, me pongo a hacer lo que todos los días sardo, saco a mis perros, a caminar, y yo notaba que estaba oscuro, dije, ay, creo que hice muy chiquito el video, y tengo tiempo de más, entonces estaba yo pasando con mis perros, porque todavía no amanecía, regresé, empecé a hacer unas cosas de la casa, y a mí se me hacía raro que los pajaritos no cantaban, y que no hubiera sol, pues cómo iba a haber sol, si todo esto que les estoy platicando, creo que lo estaba haciendo a las 3 de la mañana, bueno, mil disculpas, amiga, mil disculpas, no se preocupen, todo está bien, no sé qué pasó, yo creo que como llegué tan cansada y media dormida, Mariatita, no te burles de mí, por favor, Mariatita, no sabes cómo me aflige eso, sí, hoy ya descanse un poquito, y bueno, pues ya estamos aquí para seguir comentando, miren, en el video de la madrugada, pero bueno, fíjense que fue bueno, porque tuvo muchas vistas, entonces estoy pensando seriamente en subir un video de esas horas, antes que nada, pues feliz día del trabajo, no para los seguidores de USA, creo que hoy no trabajaron, ¿no?, por eso es que pudieron ver mi video en la madrugada, bueno, ay Dios mío, qué error, qué error, bueno, en ese video, yo les vuelvo a recomendar el canal de Canales y Robos, y ahora sí se los voy a explicar por qué, miren, tenía ya tiempo, y yo lo dije cuando pasó lo de la señora Maiti, que habían cortado ese video, después ella, en otro video, dijo que porque habían cortado lo que ella había dicho, o sea, mañosamente cortaron la parte que ella dijo, y sí se ve el corte, o sea, se nota, porque no lo supieron hacer bien, entonces, una seguidora, que ahorita no recuerdo el nombre, me había comentado ahí, que ese día, habían mandado a la batea, a Estrellita y a su papá, en pleno aguacero, y que se habían mojado, yo les dije que una seguidora había comentado algo, yo pensé que la mayoría lo había leído, yo no lo podía decir, porque yo no tenía pruebas, acerca de ese incidente, que realmente eso es lo que me molestó mucho, cuando yo vi el canal, de canales y robos, ahí lo dicen, ahí dicen, que esa parte que cortan, es cuando Maiti, les dice, que habían bajado de la camioneta, a su esposo, y a su hija, yo creo que si ustedes van, y ven ese video, porque ahora si hay una prueba, ya hay un video, que lo está diciendo, por eso es que ahora si puedo decirlo, porque yo también no soy tonta, yo me tengo que cubrir las espaldas, por eso les digo, yo hablo de lo que veo en los videos, porque, a mi Carlos, si yo decía eso, podía pedirle a la plataforma, que me exigieran las pruebas, de lo que yo estaba diciendo, y no las tenía, nada más era un comentario, y la persona que hizo el comentario, no me mandó una foto, o algo, como para yo poderla poner como prueba, por eso es que yo no lo dije, nada más les dije, lean los comentarios, pero, al ver que este canal, si lo sube, pues ahora si lo puedo decir, puedo decir, lo vi, lo escuché, en tal canal, en tal video, así es que, si alguien tiene dudas, si alguien, todavía no les queda, clara esa situación, y quieren ir a ver el video, adelante, la que no conozca el canal, y quiera el link, me lo piden en los comentarios, y con mucho gusto se los paso, y a verse así, pues mucha gente, o más gente, entiende el por qué me indigna, tanto esa situación, pero bueno, amigas, hoy también acabo de comer, así es que, el cafecito, me lo tomo con ustedes, bueno, hoy les voy a hablar, de otro tema, de Lucila, hoy, volvió a llegar, el grupo con Lucila, y le llevaron, una donación, que le mandó una, suscriptora, pero, no se la mandó en efectivo, sino con leche, ella decía, que este, que con lo que le habían dado, anteriormente, iba a comprar, varios botes, de leche, para que la niña, pues ya no careciera, de leche, porque no le iba, a poder estar dando, por lo de su pie, que también, en los comentarios, una persona, me dijo, yo soy enfermera, pediátrica, y esos medicamentos, no le afectan, al bebé, aunque ella, esté lactando, bueno, ahora que la fueron a ver, le preguntaron, si había comprado leche, ay amigas, le dieron, mil seiscientos, quetzales, y compró, tres, botecitos, así de chiquitos, hay más grandes, hay más grandes, y lo sé, ¿por qué? Porque esa marca de leche, fue la que yo les di, a mis hijos, precisamente, esa leche, NAN, tiene años de andar, de estar a la venta, y esa es la que mi, pediatra, me recomendó, para mis hijos, y los dos tomaron, de esa leche, y les puedo decir, que ese bote que he comprado, y que le llevaron, los del canal, son los más chicos, porque hay botes, más grandes, de leche, no sé, esta chica, que piensa, para mí, la prioridad, sería, que la bebé, estuviera bien alimentada, porque ahorita, son las bases, para su desarrollo, para la salud, que ella va a tener, en futuros años, pero no, pues ya le llevaron, dos botes más, ahora ya tienen cinco, y Shani decía, ya tienes leche, como para un mes, bueno, y yo quiero cuestionarles esto, y que me ayuden, con los comentarios, y entonces, el baquetón, padre de esta niña, que está haciendo, por su hija, y esta Lucila, que todo mundo dice, y que hasta el, el gato dijo, ay, te felicito, porque eres una chica, muy responsable, porque dijo, que le ha ido a comprar, kites, a los niños, y cositas, para el pelo, para la bebé, que realmente, yo creo que eso, no es tan importante, andarle poniendo, adornitos, en la cabeza, a la niña, cuando por Dios, no tienen para comer, para darle de comer, a esa niña, pero bueno, le dice, que es muy responsable, a ver, don gato, si esa chica, fuera muy responsable, no traía a esta niña, al mundo, porque ella ya tiene, tres bendiciones, que mantener, y no se hubiera casado, con un jovencito, irresponsable, porque de que, ella sabía, que era un muchacho, irresponsable, que no tenía trabajo, y que no la iba a apoyar, para sacar a sus hijos, lo sabía perfectamente, porque es su primo, no sé si segundo, o tercero, pero son, primos, pero claro, claro, pues si están los suscriptores, que lo saquen del problema, ahora pues el muchacho, con más ganas, va a querer tener más hijos, pues como no, si ahí hay un canal, que le va a hacer casa, que le va a estar llevando despensa, que los va a llevar al médico, y todavía, que le va a mantener a los niños, gracias a los suscriptores, porque ni siquiera es gracias, al dueño del canal, verdad, y yo entiendo, que los suscriptores, pues se compadecen, de ver esa criaturita, tan pequeña, tan indefensa, tan inocente, estar pasando hambre, es tan pequeña, digo, pero que mal estamos, que mal estamos, como personas, donde está, el instinto materno, de esta señora, ya no es una niña, ya tenía, tres hijos, sabía perfectamente, los gastos, que ocasionan, tener un hijo, como se atrevió, a tener un hijo más, y con esa persona, porque si a mí, algo me queda bien claro, es que las mujeres, por muy enamoradas, que estemos, debemos, de fijarnos bien, con quien, vamos a tener hijos, no es tener hijos, por tener hijos, no es tener hijos, porque ahí está muy guapo, no, se tiene que buscar, padres responsables, no millonarios, pero sí, responsables, y otra seguidora, no me acuerdo, en qué video, me comentó, que ella nada más, tuvo dos hijos, pero que sus hijos, tienen varios niños, y que también trabajan, en el campo, y que tienen buenas casas, y que no andan, pidiendo ayudas, para mantener a sus hijos, pero por supuesto, porque estos son, padres responsables, porque un padre responsable, así no duerma, como yo ayer, perdón, fue un chascarrillo, para romper el, el hilo, así como yo ayer, ellos llevan, lo suficiente, para mantener a sus hijos, por eso, las mujeres, debemos buscar, hombres responsables, no cualquier persona, y me dio mucha risa, porque dicen, ay, que se ponga a trabajar, mighty, y por qué no ponen, a trabajar a Marta, que es más joven, y por qué no ponen, a trabajar a Cata, bueno, ella si sale a vender, sus hierbitas, pobrecita, por qué no ponen, a trabajar a la señora, a la esposa de Don Chico, por qué ellas no, por qué no ponen, a trabajar a la Odalis, que nada más, tiene un niño, por qué no ponen, a trabajar a Odalis, por qué todas van, y critican a Mighty, Mighty tiene más hijos, y tiene un angelito especial, oiga, pues también la otra, la Odalis, se le haría más fácil, ponerse a trabajar, pero no, a ella es la consentida, del canal, entonces a ella, hay que darle, todo, 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 verdad, ahí se nota, sus privilegios, o ustedes, qué opinan, amigas, amiga Mariatita, ya no te burles, de que ando desvelada, porque tengo roto, el corazón, sí, amiga, se me rompió, el corazón, porque por mi tontería, de la noche, no pude ver, a mi caballero, águila, creo que está molesto, conmigo, porque había estado nublado, todo el día, y no he podido ver, a mi caballero águila, entonces tengo roto, mi corazón, Mariatita, ya no me digas, que me equivoque, en el horario, pero, de veras, que fue sin querer, amigas, de veras, que fue sin querer, les digo, normalmente, pues yo siempre me levanto, cuando está oscuro, entonces, que estaba oscuro, pues dije, ay, pues es normal, hice todas mis cosas, y miren, que barbaridad, bueno, y pues ahora, ustedes comenten, que opinan, de esta chica, Lucila, que para mi, es una desvergonzada, y todavía le preguntan, que bueno, ella tiene dos terrenos, uno que le dio su mamá, y es el que le dio su papá, que es donde está ahorita, Marta, y dice que quiere su casa, ahí, donde está, Marta, que ahora resulta, que el otro terreno, tiene problemas, que porque su primo, que mataron, que era taxista, dejó esas escrituras, con la persona, con la que compró el taxi, pero como va a ser posible, que el primo, disponga así, de unas escrituras, pues, que no era herencia, de su mamá, pregúntome, yo tuvo que haber, autorizado a su mamá, para que le dieran, esas escrituras, al sobrino, porque me imagino, que los abuelitos, de la Lucila, pues, heredaron, a los papás, y no a los nietos, verdad, entonces, los hermanos, pues, entre todos, debieron de haber decidido, si le dejaban las escrituras, a este muchacho, para que las llevara a empeñar, o no, pero para mí, para mí, que ese es, otro cuento chido, y bueno, mis queridos amigos, ya les expliqué, lo que pasó, créanme, que estoy, muy avergonzada, muy avergonzada, pero ya no me va a volver, a pasar ahora, antes de levantarme, voy a checar bien la hora, pues, hasta aquí, voy a dejar este video, y los veo mañana, con otro tema, a las 8 de la mañana, si es que, no me lo publican, inmediatamente, que espero, que no, verdad, espero que mañana, si, salga todo, como debe de salir, y le voy a echar, bálsamo a mi corazón, que está roto, por no ver a mi caballero, águila, bueno, les mando un beso, y un abrazo, de oso, bye,